¿200 años tiene este puente? Sí, 200 años. ¿Cómo es un puente colonial? Sí. Construido para la comunicación el pueblo de Yanque con... bueno, también pertenece... el otro lugar también pertenece a Yanque pero se le llama Purinsaya y el Anansaya. Estamos bajando. Ahí está el puente. Qué emocionante. Estamos entrando... al puente colgante. Uy, qué rico. Está forrado con cuero... de guapata. ¡Osss! Y estamos encima del... Río Colca. Ahí viene Freddy. ¿Qué nos vas a pasar? Ok. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Buenas. ¿Cómo está? Estas son... Estas son las... esto... de la... casa que tiene la señora. Y dentro de esto tiene dos pozos para habilitarlos para así... poderse dañar... o que así tan... Y al fondo tiene los vestuarios y también servicios higiénicos. Ya. Chévere. Estamos cerca... de... lo que son los pozos. Vamos a buscar... No me digas que son en Interferie. Uy, ay, ay. Quiero que me peleé. Bueno. Vamos a ver. Por dónde es... Está el río. Y... en la puerta. ¿Por acá es? ¿Por acá? ¿Acá? Y ahí está. ¡Ay, qué frío! Era el aire libre. jajajaja Qué rato de río. Vamos a ver. No... Bueno... Veamos. El agua está temperada a unos 35 metros. A donde está Frei limpiando la otra poza. Y allá voy. ¡Que frío! A ver Estoy tratando de adecuar Acá dejo Mi toalla Y esto Y la cámara A ver como me meto Esta semi rica Miren Esta agua termal Esta agua termal Ya estoy mojando los pies Ay que rico Vamos a Poner la cámara acá Y bueno Allá voy Esta caliente Esta caliente Esta caliente Estás a caer Camarita Ahí está Bien asegurado Que delicia Que delicia ¿Está bien? ¿Sí? ¿No está bien? No está bien Gracias ¿Qué? ¿Se puede calentar más? Ay Muy bien Muy bien Bueno Chau Bueno Estamos acá En la Riquísimo Ya reí gente Miren ¿Dónde está la carretera? Por ahí me tomaron foto Por ahí Gringos Tomando foto Eso es alucinante Y me olvidé de decirles Estoy en este pozo Que está el Colca Ese es el río Colca Porque creo que les dije desde arriba Ese es el río Colca Wow Aunque no lo creas Estamos En la salida De los baños termales A costar el Colca Y son las ¿Qué horas son? Las 6 De la tarde Tenemos dos nuevas amigas Carolina y Erika Hola Y bueno Vamos a ver Que nos depara el destino La noche Oye no se ve Carolina saluda por favor Ahí está Me toca ¿no? Vamos Por el puente colgante Despacito Despacito De la noche Con el Colca No se ve nada ya Ahí está el puente Seguimos cruzando el Colca Ya Otra viene Erika Loco 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 Se mueve Hola Son las Casi las 7 De la noche Y estamos En el pueblo De Yanque Esta es la pileta central Donde vemos una Coyagua Ya aprendí Que son de acá Hermoso este pueblo Bellísimo Totalmente tranquilo Y allá está la iglesia La imponente iglesia De noche Obviamente no tiene iluminación Pero me imagino que poco a poco Hagan de este pueblo Algún lugar más turístico Feliz 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 Contento Acá un poco desconectado Del mundo El baño fue Totalmente Fresco Ahora Nos vamos a alistarnos Porque nos tenemos que ir a Chivay Está 15 minutos Y nos vamos a Chivay A una fiesta Que nos tienen preparados Y mañana A ver al control Y nos vamos a ir a Chivay Y nos vamos a ir a Chivay Y nos vamos a ir a Chivay